Saludos mi gente, aquí estamos, nos trajimos de vuelta una vez más al gimnasio Esta es una de las rutinas de nosotros, la familia Rezo Esto es algo necesario aquí Quiero invitar a todos los suscriptores A los que lo hacen en el gimnasio, que lo siguen haciendo A los que están pensando en ir a la gimnasia, vayan mi gente, que usted no se va a arrepentir A los que no lo hacen, a los que no van al gimnasio, vayan mi gente Que me encontré algo bien importante para la salud, para la imagen Para muchas cosas, esto tiene muchos beneficios Hoy le vamos a hacer la rutina de brazos con tríceps Esto es uno de los ejercicios míos preferidos Como siempre, ahorita le vamos a mostrar Cómo la familia Rezo le mete peso pesado Aquí vamos a empezar la rutina de brazos Aquí donde yo comienzo a calentar la parte de aquí arriba Vamos a empezar con dos platos de 45 El cuerpo me da algo que está impuesto ya a resistir tu peso pesado Bueno, estamos haciendo la rutina de brazos Este ejercicio le estamos dando ahora con tres platos de 45 Un ejercicio pesado Me estoy diciendo que usted tiene que hacerlo de esta manera Yo lo hago de esta manera para que ya mi cuerpo resiste toda esta clase de peso Así que, vamos allá Bueno, ahora vamos a hacer la parte de la rutina de los brazos de los tríceps Los tríceps vienen siendo la parte de acá Estas son las cosas que hacen que el brazo se te vea grande Como les dije anterior Los pesos que yo domino son pesos grandes A pesos pesados Me estoy diciendo que ustedes tienen que hacer lo mismo Pero todo es hasta el límite de que tu cuerpo pueda resistir Ahora le vamos a añadir un poco más de peso Porque ya el peso que está ahí El cuerpo me dio Estas son cosas que el único que hace estas cosas en este gimnasio Es decir, sí Vamos a añadir una más de 25 Para que sus brazos se prueban juntos Ahora este ejercicio que van a ver a continuación Ahorita con un brazo Esto es lo que te le da el pico a la bolita del bicep Ahorita con un brazo Recuerden que siempre de venir al gimnasio Se me dijo decirle anterior Siempre coman antes de venir al gimnasio Porque si usted no come, usted no va a tener nada Esta es energía Para que el cuerpo y los músculos resistan al peso que usted le va a hacer Siempre coman antes de venir al gimnasio Pues ahora vamos a hacer Esta parte de aquí Es algo que Así que Puntan algunas de las camisetas Para que los brazos se queden Ahorita Bueno El ejercicio que van a ver ahora A continuación Está un poco gruso Muy pesado No lo tomen a mal Pero como yo le dije Esto yo lo hago Porque yo lo puedo hacer Lo puedo resistir Quiero agradecerle a todos Todos los que nos dan like Los videos Los recomendamos Bonito Y gracias a todos ustedes Por chequearnos siempre Porque por ustedes Hacemos ya esto de YouTube Y quiero recordarles Que todas las cosas que hacemos Lo hacemos De corazón A base de nada Solo por Compartir con ustedes Y llevarles un buen contenido Allí en la cámara En su casa Gracias por todo Y esto que yo hago El gimnasio Y todo lo que ustedes me ven siempre por ahí Esto yo lo hago Por mis hijos Porque mis hijos son mi motivación Para hacer todo lo que yo hago Aquí en la tierra Y si yo estoy bien Ellos están más que bien Este ejercicio Se lo voy a dedicar ahí en su casa Está pesado Está pesado En los comentarios Yo quiero que Me digan más o menos Cuánto ustedes creen Que yo estoy levantando En este ejercicio de ahora De abajo Eso Familia Recio Chul Cuídense mucho mi gente Con papá Dios todo el tiempo Bueno mi gente Aquí le estamos presentando El otro pollo Que este hijo De la gallina Prieta Mía De Giovanni Rodríguez Hijo del mismo padrote Del gallo Canelo Línea de Mondié Esto fue exclusivamente Mandado a sacar Para la familia Recio Este pollo Que fue mandado a sacar Directamente de la familia Recio Fauto Recio Que fue mandado A sacar este encaste Para fines de competencia Así que ya lo saben Este pollo Es hijo De la jira Mía De los huevos de oro Hijo de un padrote De Mondié Canelo El otro pollo Este pollo Es hermano De los otros dos pollos De padre Pero de diferentes gallinas Este hijo Del padrote De Mondié Canelo Hijo de la gallina Prieta De Giovanni Rodríguez Así que le estamos presentando Este ejemplar Estos animales fueron Mandados a sacar Por la familia Recio Exclusivamente Para fines De combate Para fines de competencia Estos pollos son finos Ya ustedes saben Son tres hermanos Y aquí le estoy presentando El otro Exclusivamente Para la familia Recio Fautos Recio Ay 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 Aquí si hay calidad Aquí lo que hay que pedir Suerte Y para adelante Ya ustedes saben Se me cuidan mucho Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video